Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. ¡Nedfe! Intervenciones así no se ven todos los días. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Pueden tener una buena ocasión. Y de repente una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. Y consigue escurrirse. Un buen pase y podría colarse. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Bienvenido! ¡Ha visto busca el remate! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Ha marcado! ¡Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Interesante balón! ¡Escoge de pábula! ¡Prueba el disparo! ¡Buen valor! ¡Y optimes! ¡Esto huele a contraataque! ¡La juega hacia la derecha! ¡Posición correcta! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Bienvenida birria de pase! ¡Benzema! ¡La controla Tecmen! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Casi marca! Yo creo que el portero sabe que si va ante los tres palos no habría llegado. ¡La pelota traspasó la línea! ¡Tiene un disparo claro! Rozovic, autor de una asistencia de gol. ¡Y ahí llega la pasión! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! El mérito para mí es de ese primer control sensacional, ¿eh? El primer control, esa es la clave. Con él pudo colocarse la pelota justo donde quería para disparar a placer. ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad, son en escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. ¡Varela! ¡Pastoni! ¡La controla Benzema! ¡Consigue conectar el pase! ¡Bien visto, bien visto! Siempre se agradece tener extremo voluntarios. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. ¡Eso es! ¡Saque de banda! ¡Saque de banda! ¡Saque de grupo! ¡Saque de banda! ¡Saque de banda! ¡Saque de banda en esa banda derecha! Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento Espíritu de equipo, eso es lo importante Y no darse nunca por vencido Esa es la actitud que indudablemente quieren ver los aficionados en todos sus jugadores Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del encuentro sea igual de bueno ¡Lautaro Martínez! Muy, muy desviado Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias Mereció gol, la verdad Busquets Intenta colarla ¡Un netback! Sacarán desde la línea Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Balón para Drosba! ¡Vence más! La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo Maradon ¡Ajunada! ¡ все por favor! servicios internacionales Estaba en fuera de juego Estaba en fuera de juego ¡Trapa! ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá el marcador! ¡Así se culmina una gran remontada! Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la conta en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. ¡Se colocan con una ventaja de un gol! Hombre, sin dudas, muy meritorio, pero mucho, ¿eh? Que hayan conseguido remontar. Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Saca ese balón! ¡Banilla! ¡Bienvenido! Ha visto la carrera, la controla y tiene espacio. Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Bienvenido! Roberto Carlos. ¡La controla Benzema! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Pum! ¡Corte providencial! Esperemos que nos acuden de esa jugada más adelante. Si es que con retener la pelota ya van servidos. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Se realiza el cambio y ahí lo vemos, tomando su posición en el campo Parece que tenemos un doble cambio Parece que el entrenador no lo ve claro y busca cambios importantes Vaya, espero que esto les empabile un poquito Lo que más vale es que se apliquen el cuento Porque si no es que volverán a superar ahí ¿Cómo has been indicated? Y vuelven a tener la posesión Casillas Ahí la van a tener ¡Listo, sonar el siluato! ¡El partido terminó! ¡Qué exhibición! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.